Hola, hola, soy la nena Mahita TV para ustedes con una nueva receta Keto, esta es súper deliciosa, ustedes se van a sentir sumamente bien alimentadas y con fuerza para continuar el día, acompáñenme por favor. Fabiana, ¿qué nos puedes decir sobre esta receta? Ajá, esta receta lo importante es que es muy saludable y es baja en carbohidratos. ¡Qué rico, mamá! Muy rico, y la pueden disfrutar todos en familia. Es baja en carbohidratos y lo importante de eso es que no nos sube la insulina, que es responsable de la mayoría de enfermedades no transmisibles como son la diabetes, el cáncer, la hipertensión. Están, actualmente se ha evidenciado que está relacionado a un aumento de la insulina constante que desencarna la resistencia a la insulina y toda esta serie de enfermedades. Entonces, por eso es muy saludable, apta para todas las familias y también lo importante es que sabe muy rico. Muy rico en los especificos. Estos son los ingredientes de la salsa para la pasta de oyama que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a utilizar aceite de oliva, salsa de tomate en lata, cebolla, queso parmesano y dos cucharadas de stevia con eritrito. Mi nuera acaba de decir que va a ser una pasta en base a una oyama. La oyama recibe en América Latina y a nivel mundial distintos tipos de nombres. Depende de su clase. Hay diversidad de clases. Esta es lo que nosotros conocemos como berenjena blanca. Esta la conseguimos aquí en Orlando que es de color amarillo. Se despegan como fideitos, como espaguetis. También se hace un dulce navideño en Venezuela. En Venezuela se consigue esta berenjena blanca de un tono más blanco, como su palabra lo dice, o también verdoso. Aquí es esta la berenjena amarillo. Es calabaza. Es calabaza. Con salsa de tomate, como ya vimos los ingredientes. Voy a proceder a cortar longitudinalmente la calabaza o la oyama. Longitudinalmente, porque mientras más largo los fideitos, mejor. Vamos a utilizar solamente la mitad. Y así quedó la oyama cortada por la mitad. ¿Cómo la vamos a hornear? Solamente vamos a hornear la mitad porque es para las dos. Bueno, para los tres. ¿Verdad, Trey, ahora lo vas a comer? Sí. Después de cortarla por la mitad, tenemos que limpiarle el centro. Que no quede ninguna semilla ni ninguno de los pelitos que tiene la oyama. Que quede bien limpia. A ver. Yo voy siguiendo instrucciones de la chef hoy. La oyama, la oyama después de limpia, voy a agregarle sal y pimienta al gusto. Antes de llevarla, antes de llevarla al horno. Voy a agregarle con mis manos, podría ser también con una brocha, aceite de oliva suficiente sobre la oyama o la calabaza. Voy a tratar que durante el cocimiento, estarla barnizando con este aceite para que no se reseque mucho. Hoy día, la oyama o la calabaza blanca, sacamos las semillas. Estas semillas contienen mucha zinc, omega 3, ácidos grasos buenos, zinc y magnesio. En muchísimas fibras. Por lo tanto, hay que tener cuidado en su consumo. No excederse en la cantidad porque nos va a traer malestares estomacales como diarrea o a veces, en algunos casos, estreñimiento. Por lo tanto, el consumo es moderado. Se tuesta, voy a aprovechar de que se va a prender el horno para el segundo paso. Y voy a tostarla un poquito y lo voy a consumir como tit, como botana. Llevarla al horno a 350 grados pareja por aproximadamente 30 minutos. Y vamos viendo cómo se va cocinando si necesita más. Ahora vamos a preparar la salsa. Primero vamos a calentar un sartén. Una vez que tengamos el sartén caliente, vamos a agregar el aceite de oliva. Que cubra toda... Todo el fondo de nuestra sartén. Y así vamos a colar la cebolla. Una vez que las cebollas estén así tostadas, las retiramos del fuego y las vamos a colar. Porque lo que queremos es el aceite concentrado, no la cebolla, para prepararla. Así dejamos la cebolla en el colador hasta que suelte todo el aceite. Y el aceite lo vamos a utilizar para hacer la salsa. A colocar el aceite en una olla grande porque salta, entonces es mejor una olla bastante honda. Ahora vamos a colocar el tomate. Son los 500 gramos que tiene la lata. Vamos a remover. Y yo le voy a colocar, estaría con el grito y torpe. Yo le dije que dos cucharadas, pero le voy a colocar una sola. Entonces es la mitad de esto. No voy a volver. Ven como saltan las salsas. Muy bien. Ahora vamos a colocar sal un poquito y al final la rectificamos. Vamos a colocar el queso. La calabaza del horno. De esta forma. Después de 30 minutos. Y con el tenedor le vamos a dar esta forma de espagueti. 30 minutos es para que quede al dente. Si la quiere más suave, pues la puede dejar de 40 minutos a una hora. Pero para que parezca más espagueti es ideal, 30 minutos. Ya se redujo bastante lo suficiente. Y la vamos a retirar del fuego. Así que queda nuestra pasta con nuestra salsa y unas albondigas. Bueno, aquí está mi rica pasta, pero esta pasta es totalmente distinta, como ustedes ya observaron. Viene con una salsa de tomate y cubierta con una fina capa de queso parmesano rallado. Y albondiguitas. Y la ensalada que nunca puede faltar de lechuga y aguacate, tomate, aderezada con lo que a ustedes más les guste. Vamos a probar. Me encantó. Quedó al dente, totalmente al dente. Totalmente al dente. Espero que a ustedes también les agrade. No tiene carbohidratos ni tiene azúcar. Y es totalmente rápida y fácil de hacer. Hasta la próxima. Gracias Fabiana, de verdad. Por esta información y por la receta. Que espero que a ustedes también les guste. Compartan, denle like. Y para el próximo video nos vemos. Bye. Bye. Uncreo el día. Bye. Bye. Y por aquí. Y suscríbete. Suscríbete. Y suscríbete. Bye.